¡Richi ofenda los sebas! ¡Perfecto! Pues una vez dicho esto, cogemos la moto, cargamos y un día más a entrenar. Adam y Joan Ricard, Richie, haciendo zonas. Mads Nielsen entrenando el mochi de Adam. Ahora, ceraco, eh, ceraco. ¡Porto de backwood! ¡Ale! 2 3 2 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aquí estamos. Hemos comido. Y Adam no está, pero estamos entrenando aquí en el indoor. Y es brutal. Nos quedan como una hora de fuerzas, pero aquí estamos. Bueno, y como he dicho antes, un objetivo de este vídeo es informaros de que... hasta ahora... ¡Joder! Pues hasta ahora hemos tocado el equilibrio, las arrancadas, los giros, los cambios y los escalones. Y ahora lo que voy a hacer es analizar durante unos días. O sea, el vídeo siguiente no será rápido, pero lo que voy a hacer es analizar dónde están los errores más comunes y las preguntas que tengo de vosotros. Si tenéis alguna pregunta más, lo dejáis en este vídeo, ¿vale? Y así podré sacar más contenido. Y el objetivo es hacer como un vídeo resumen de todo lo que hemos tocado hasta ahora. Y a partir de aquí, de tener esto asimilado, o bueno, creer que yo he hecho un buen vídeo para que vosotros lo podáis asimilar, pues pasaremos ya a Next Level. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.